Humberto, recientemente se te ha visto en varias televisoras, emisoras radiales y generalmente se ha estado tocando un tema factor común, el trabajo que pasaste y la vida dura que has tenido para llegar a donde has llegado. Me has dicho que incluso algunas amistades con respecto a esto te han aconsejado que por qué no aparece esta vida tuya y estas vivencias en las páginas de un libro. ¿Qué me puedes contar? Sí, básicamente la gente es lo que me han pedido eso. Un seguidor me han pedido que haga mi vida en un libro y no solamente mi vida, muchas de las cosas que yo tengo conocimiento y la habilidad de escribir alguna filosofía de la vida que gracias a Dios me ha dado la posibilidad de poder hacer esas cosas así tan naturales en mí y la gente me han pedido que por qué yo haga un libro. Eso nunca tuve en mi mente hacer un libro, yo simplemente lo hacía porque estaba en mí y me gustaba que la gente disfrutara lo que yo escribía y debatiera los temas porque yo también aprendo de lo que la gente me dice y la gente me opina. Y de acuerdo a las vicisitudes y adversidades que has tenido, ¿qué título le pondrías a tu libro? El campeón sin familia. El campeón sin familia. Es duro porque hay que en serio van a ver muchas de las cosas que yo viví y a veces la gente me preguntan cuál ha sido el momento más difícil de la vida y yo le digo a la gente que yo nunca en mi vida he tenido momentos difíciles, he tenido momentos de aprendizaje porque para llegar a donde estoy yo era obligado a pasar por eso. Obligado. ¿Y crees que el colofón, el epílogo de ese libro sería la narración del campeonato mundial o no? He incluido todo. He incluido mi vida desde que nací hasta aquí, hasta el último día que se diera el capítulo del libro. He incluido todo. Y entonces, ¿crees, para resumir esta entrevista, crees que le debas a la vida? ¿Estás contento con lo que has logrado hasta este momento, a pesar de las adversidades? Bueno, yo básicamente lo que le digo es a Dios, que ha sido el principal en todo esto. Yo no tengo momento de todo el tiempo de dejar pensar en Dios, gracias a Él, que he podido orar todo, que se ve con Dios todo, sin Él nada y ese es el único que quita y el único que da. Ok, muchas gracias por tus palabras Sabine. Gracias a ustedes. El don. Gracias.